Mi tía me enseñó a preparar el maki sushi y desde ahí que empecé a preparar también las comidas tradicionales japonesas. Más lo preparo los fines de semana. Me siento muy bien, me siento muy bendecida. Hoy día tener personas que te motivan a crecer como persona y crecer como profesional también es muy bueno. Primeramente les motiva a emprender. Lo importante siempre es persistir. No importa lo lento que vayas, siempre y cuando no te detengas. Es cuestión de ser constantes y no desistir, ya que vamos aprendiendo con las pruebas que hacemos.